Hola, amigos de Mindful Spanish. ¿En qué ciudad del mundo estoy? Mira, para empezar te digo que es una capital de un país en el centro de Europa y que el río Danubio la atraviesa. Ese es el río Danubio y pasa a través de esta ciudad. ¿Qué más? Aquello es un restaurante. Le llama el UFO, que en español sería OVNI, objeto volador no identificado, OVNI. Y para terminar te voy a enseñar un típico landmark, un típico sitio que cuando lo veas vas a decir, ¡ah, es esta ciudad! Mira qué castillo más bonito allá arriba. ¿De qué ciudad estoy hablando? Escríbelo, escríbelo en los comentarios. Escríbelo en los comentarios.